Cuando el mar me dice te unirás, te das tierra firme y vuelo a cruzar Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios Si tú harás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de donde pueda yo soñar Eres Dios y harás Eres Dios de ayer, eres Dios que está, sabes lo que fue, sabes que vendrá Eres gran, yo soy, tú me sostengas, eres mi Dios, en ti puedo confiar Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás, más allá de lo que pueda imaginar Eres Dios y harás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás mi vida, has cambiado, salvado Hoy yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor Eres mi Dios y harás, eres mi Dios y tú harás, eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás, eres mi Dios y dudarás Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda imaginar Eres Dios y harás, eres mi Dios y dudarás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda no soñar Tú eres tu cara Tú eres tu cara Tú eres tu voz y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda no soñar Tú eres tu cara